¡Pelidenciario de Perú, formándose a los profesionales! ¡Parecibe la Felidenciario Nacional! ¡Cómo aprender a ser un Felidenciario y valorar a quien se pudo en mi local! ¡Parecibe la Felidenciario Nacional! ¡A comprenderte antes de todo este marino, ¡que el Bordeján lo dejara porliar! ¡Parecibe la Feliz Díaz, que lohran con la Resistencia y la seeingcha Japan, Amorismo global! ¡Gracias! 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 En principio, mis primeras palabras de crecimiento al Todopoderoso por permitirnos estar el día de hoy en el emblemático patio de honor de nuestra alma mater, el CEDE, para celebrar el vigésimo séptimo aniversario de creación de nuestra alma mater. Nuestra alma mater nace un día como hoy, un 29 de mayo de 1987, mediante Decreto Supremo 0587 de Ministro de Justicia, donde crea el Centro Nacional de Estudios Trinológicos y Penitenciarios como órgano científico docente del Sistema Penitenciario Nacional, teniendo como misión seleccionar, formar, capacitar y perfeccionar al personal penitenciario en todos sus niveles y efectuar estudios de investigación en el campo de la criminología y las ciencias penitenciarias. Por ello, es para mí un verdadero y legítimo orgullo dirigir mis palabras en nuestra escuela por celebrar por primera vez el aniversario del CEDE. Asimismo, permítame mencionar que los orígenes para la existencia del Centro Nacional de Estudios Trinológicos y Penitenciarios se inicia en 1927 con la creación de la Escuela de Vigilantes que funcionó en la ex-cárcel central de Lima, Panótico. Años más tarde, en 1969, se crea el curso de redactadores sociales, los ARS, que funcionó su formación o que se dio a cabo su formación en la ex-escuela de oficiales de la Guardia Civil en Barrios Altos, hoy Colegio Lipo Ponce Bastio. Posteriormente, en 1977, se crea el CFOCAJ, el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, funcionando inicialmente en el penal de Urigancho. Posteriormente, en la sede de Surquillo del INPE, y finalmente en la avenida Salaverri, en Jesús María. Todos estos esfuerzos fueron el cimiento para la creación del CENEC, que desde 1987 vino funcionando en Jesús María, trasladándose posteriormente a las actuales instalaciones en el año 1997. Tenemos presentes a nuestro primer director, aquí, de la escuela en El Callao, el coronel de situación de retiro, Juan Luis Cazur, Zubiaga, al mayor Rodríguez, que fueron mis primeros líderes en esta escuela. Tengo el honor y el orgullo de conocer la escuela, cuando todavía estaba en Cimientos, trabajando en el penal de Callao, venía a ser la custodia del perreno de la escuela. Y tuve el honor de ser instructor de las primeras promociones que se formaron en esta escuela. La historia de todo servidor penitenciario comienza en esta escuela. Se forma, se capacita. Es por ello que el CENEC es y será el bastión de la mística institucional, de la doctrina. Aquí nace el amor a nuestra alma mater, a nuestra institución. Aquí se forja el respeto a nuestras autoridades, a nuestros símbolos patrios y con nuestro fortalecimiento en la fe de Dios. Quiero que acompañen con un rugido en honor a nuestra escuela. ¡Viva el Centro Nacional de Estudios Tecnológicos y Penitencianos! ¡Viva! ¡Viva el servidor penitenciano! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! Agradecemos a todas las oficinas regionales. ¡Viva! ¡Viva! Por la donación de un trombón. ¡Viva! A la oficina regional Norte de Chiclayo, por la donación de un trombón y un bombo. A la oficina regional Oriente Cucalpa, por la donación de una trompeta. A la oficina regional San Martín, por la donación de un clarinete, una trompeta, un clavijo. Estimados aspirantes, ¿cómo está esa moral? ¡A la fuerza, muy alta, altísima, como el sol, la luna, la estrella, un que se hace, se hace, la fecha, se hace, la fecha, se hace el cuerpo, ¡viva! Estimado director de la escuela, Max Flores, lo felicito justamente por esta labor que venimos realizando y que se le hemos encargado a usted. Y ya, a fin de este año, tendremos 3.000 nuevos servidores penitenciarios. La labor del INPE muchas veces no es bien reconocida y muchas veces nosotros mismos, por nuestros errores, no nos hacemos respetar. A ustedes, aspirantes, en este 27 aniversario, en este primer año que celebramos el día del CENEC, hoy, 21 de mayo, y que también se ha creado la banda del Instituto Nacional Penitenciario, quiero decirles que ustedes son la nueva sabia, la nueva sangre de nuestra institución. En estos tres años, y los directores regionales, así lo podrán acreditar, hemos avanzado muchísimo de ello. Tenemos nuevas movilidades, nuevas armas, nuevos penales, muchos más en construcción, pero sobre todo, lo más importante son ustedes. Podemos tener todos los penales y la modernidad que quisiéramos, pero si no tenemos el personal adecuado, de nada nos sirve. Es por eso que para este gobierno y para nuestra gestión es tan importante el incentivo y la formalización de esta escuela. En estos tres años, mil días, que ya hemos cumplido, en esta gestión con Julio, con Oscar y con todo el equipo, con Pilar, hemos podido demostrar que sí se puede transformar el INPE y sí se puede regular los penales. El año pasado, por primera vez en la historia del INPE, no hubo una sola fuga de un penal a nivel nacional. No hubo un solo motín. Y este año seguimos en esa misma línea. Es decir, sí se puede hacer un verdadero INPE que cumpla cabalidad sus funciones. Tenemos muchas falencias, muchas cosas por mejorar, muchas cosas por implementar. Pero ya hemos dado el primer y el segundo paso. Y estamos en esa marcha. Quiero agradecer a los ex presidentes del INPE aquí presentes. Quiero agradecer a los ex directores de esta escuela. Y quiero también agradecer a los héroes del INPE que ya no están con nosotros. Todos, todos ustedes han colaborado para llegar a este momento. Pero nosotros, como bien lo decimos siempre en el Consejo, somos aves de paso. Tenemos cargos políticos que pasarán más tarde o más temprano. Pero los que quedan son ustedes. No queremos el apoyo a una gestión. Queremos su apoyo incondicional a una institución. Que es el INPE. Y eso ha sido, en estos casi tres años de gestión, nuestro objetivo. Institucionalizar al INPE. Y en ese camino estamos. Creo que hemos ido avanzando en muchísimos aspectos, inclusive en la ley especial del trabajador penitenciario con la migración interna que tenemos. Ahora quisiera enfatizar, luego de casi tres años de gestión, que tenemos que ponernos otros objetivos. La institucionalización ya está en marcha. Ahora tenemos que acentuar la mística de nuestra institución. Y nuestras instituciones del país, y aquí el INPE, tiene que tener ese espíritu que va más allá del deber, que va más allá del mero cumplimiento. No queremos cumplimiento. Queremos compromiso. Y es por eso que estamos acá. Para inyectarle a ustedes que están en plena formación, que ya se granúa la primera semana de julio, y que en la tercera semana de julio tendremos 500 más. Que ahora la mística será la bandera de nuestra institución. Y les planteo el reto que siempre les he planteado a todos los que pasan por esta escuela. Tienen que aspirar a ser los directores de los penales donde van. Tienen que aspirar a ser los directores regionales donde tengan que trabajar. Y tienen que aspirar, ¿por qué no?, a ser presidentes de esta institución. No hay límites en esta institución. Los límites se los plantean ustedes. Así que adelante. Hoy comienza. No sabemos ni tenemos fin porque nuestras obras y nuestras acciones van a trascender hasta nuestra propia vida. ¡Vive el CEREC! ¡Viva! ¡Vive el INPE! ¡Viva! ¡Viva la justicia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!